¡Maldición! ¡Me rodearon! Solo queda una alternativa. Necesito mis cosas. Tengo que llegar a la torre. ¡Vamos! Tengo que intentarlo. Está lleno de brujas y zombies. ¡Vamos! ¡Alejense de mí! ¡Malditos! ¡Fuera de la escalera! ¡No! ¡Me he quedado sin mi espada! ¡Tengo que hacerlo rápido! ¡Ah! ¡Que se active, por favor! ¡Torre activada! ¡No! ¡Maldita bruja! ¡No puedo darle! ¡Es inmune! ¡Sí, sí, sí puedo! ¡La tiraré! ¡Dios mío! ¡Qué lag que hay! ¡Pero qué tontería! Bueno, 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 chicos. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué lag que hay! Bueno, chicos. Estamos de nuevo en Minecraft. Estamos en curiosidades y utilidades. Me voy a poner en Game Mode 1 si no les molesta. ¡Sí! ¡Está laggeado! ¡Sí! ¡Muchísimo! Pero como ven, estamos con un pequeño problema. Y bueno, como ven, estoy acá en la torre. En la torre que mata a los monstruitos. Como ven, ahora está atacando a una bruja. Pero las brujas están muy chetadas para la torre. Y ahora les voy a mostrar por qué. Pero si no les molesta, voy a matar a todas las brujitas. Porque me están dando mucho lagge. Y así no puedo explicar el video. A ver. Type B. Witch. Witch. Aquí está. No. Ah, está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está la ropa? ¿Qué me estás cargando? Witch. Esto está bien escrito, ¿no? A ver. Sumo. Uy. Ok, ok. Ya entendí el por qué. Soy tonto, soy tonto. Y no pongo las mayúsculas. A ver. Bien. Ahora sí. Bueno, como ven, sí funciona la torre. Ahí estamos. Ahora está matando a un esqueleto. Ahora está matando a otro. ¿Qué más? Ahora está matando a un pigman. Y bueno, después de mi lamentable. Porque otra cosa no puede ser. Ahora no sé qué estará matando. Hay un zombie. Después de mi lamentable presentación. Les traigo algo muy, pero muy interesante. Que bueno. He visto que muchos youtubers y muchas personas han intentado algo así. Y no lo han conseguido del todo. O no como la gente lo busca. Que es, por ejemplo, esto. Matar a cualquier tipo de mob. Y bueno, las brujas no las mata. No porque no les haga daño. Sino porque las brujas les hace daño mucho, mucho, mucho. Y se tome una poción de vida instantánea. Y chao. Y se acabó todo. Como lo ven, funciona con cualquier mob. Acá tengo un dispenser. Tendría que limpiar esto. Pero no hay tantas como recién. Bien. Vamos a hacer un pequeño reloj. Para mostrarles cómo funciona esto. Bueno. Una parte de cómo funciona. Esto sería así. Ahí. Un reloj rapidito. Para que lo estoy haciendo mal. Porque soy retard. Ahí. Ahí. Perfecto. Y ahora vamos a agarrar esto acá. Ahí. Ponemos esto ahí. Y tiramos esto acá. Perfecto. Entonces sacamos todo esto. Y ahora esto va a empezar a generar mobs. Como ves, empieza a atacar. Está generando mobs aleatorios. Voy a poner una pequeña palanca acá para detenerlo. A ver si lo vuelvo a usar. Ahí está. Perfecto. Como lo ven, son mobs que no tienen nombre ni nada. Simplemente aparecen y los empiezan a matar. Pero como lo vieron, sí que tienen nombre. Y no es spawner de acá. Sino que después se les coloca un nombre. Pero como lo ven, a cualquier mob que aparezca, lo ataca. Sea bruja, sea zombie o sea lo que sea. Lo que sea, a veces se buguea un poco el rayito. Y pues, desaparece. Y ahora voy a pasar a explicarles cómo funciona esto. Bueno, esto era toda una tontería. Quería hacer una casa acá como invasión o alguna tontería así. Pero bueno, no resultó tal como pensaba. Y además hubo un corte acá porque hubo un poco de lag de tanto que había. O sea que el lag de los mobs afecta a los ticks de los repeaters. Así que tuvo que hacer un pequeño corte para que se activase la torre. Pero como ven, ahí salta el mensaje. Espera un momentito. Ahí está. Torre activada. Bien. ¿Cómo funciona con cualquier mob? Se los voy a mostrar ahora. Lo voy a spawner yo. Lo agarro de acá. Para que vean que sí funciona. Voy a poner uno acá. Ahí está. Y como ven, apenas yo pongo cualquier mob. Cualquier, cualquier mob. Y cuando digo cualquiera es cualquiera. Lo voy a mostrar. Pongo un aldeano. Ah no, uno. Ah no, porque ese no. O sea, los enemigos. Perdón, perdón. Fail mío, fail mío. Agarro este, agarro este, agarro una de estas. Lo pongo, dice amenaza. Lo pongo, lo dice amenaza. Lo pongo, dice amenaza. Amenaza, amenaza, amenaza. Bien. ¿Y cómo funciona esto? A ver, un momentito. Bien, esto funciona básicamente con este aldeano que se llama Help. Como ven, es inmune. O sea, están los zombies ahí. Como ven, ahora el rayito los está matando. Está metiendo el rayo dentro de la torre. Pero como ven, todo funciona alrededor de este aldeano. El tema de los mobs. Me voy a dar un clear acá. Un momentito. Ahí está. Y vamos con la explicación. Bien. Como lo sabrán, esto es. Lo que dice torre es un guardián. Es uno de estos. Ahora se los voy a mostrar básicamente el funcionamiento. Simple. Vamos a poner esto acá. Y vamos a poner un squid acá. Lo que va a pasar es esto. Este es el rayo del guardián. Y como es, ahí llega el punto verde. Y es el que se muestra para nosotros. Bien. Ahora, si no le molesta voy a matar a este. Como ven. Un calamar no se detecta como amenaza. Este sí debería. No, 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 que me ataque el aldeano. Desgraciado. Fuera, 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 fuera. Bien. Y básicamente esta torre funciona así. Eh... Ahora se los voy a mostrar acá. Bien. El mecanismo es este. Cuando yo pongo este bloque acá. Va a ser un test porque es este que hasta acá. Como le da ahora, está activado. Si yo lo quito. Pues se desactiva. Porque es un test for block de un Minecraft Sea Lantern. Yo sé que lo que quieren es saber cómo va la torre. Pero vamos de a poquito. No se desesperen. Es algo muy interesante así que yo supongo que si realmente quieren saber cómo se hace. Se van a quedar a verlo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pues sí, se van a quedar. Yo lo sé. Y le van a dar like. Y se van a suscribir porque les va a encantar el video. O sí. Ok. Después de la tontería seguimos. Bien. Hay un reloj acá. Como lo ven es un relojito. Que va todo el sistema de Reston por acá. Porque no quería que vaya todo por arriba. Porque era molesto. Bien. Testea. Sí. Hay un bloque Lantern. De Sea Lantern. O sea. Una linterna de mar. O sea. Bueno. No me acuerdo que era. Bien. Ahí. Arriba. Entonces cuando la detecta. Se enciende este comando. Y hace Set Block Reston. Y Set Block Air. Y se van a colocar acá. Entonces cuando se coloca acá. Va a pasar todo este circuito. Y le voy a ir mostrando los comandos. Básicamente. Lo que va a hacer es esto. Es un Summon Guardian. Acá. Arriba. Dos. O sea. Dos de altura. De encima de este mismo bloque. Va a estar con Silent. Aunque creo que no funciona el Silent. No sé por qué. Con el Custom Name Laser. Después. Custom Name Invisible. Invulnerable. Activo. Por cierto. En la 1.8. Las cosas que son. O no sé. En la 1.7. No sé. No lo estuve probando. En la 1.8. Lo que es invulnerable. Lo puedes matar en creativo. Así que tienen que tener mucho cuidado. Cuando hagan esos testeos. No es que les esté fallando el comando. Sino que. En creativo. Puedes matar las cosas que son invulnerables. Cuando te pones en Survival. No las puedes matar. Bueno. Después de esa explicación. Seguimos. Va a estar. Con el efecto de. Fuerza. Que es el 5. Con una amplificación. Verificador de 0. O sea. Que va a estar a nivel 1. Y va a ser. Básicamente. Permanente. Y le pongo. Que no se muestran las partículas. Por eso. Básicamente. No se ven las partículas. Arriba del guardián. Ahí arriba. Bien. Y después va a tener. El efecto de. Invisibilidad. Eternamente. Como lo ven ahí también. Y también. Si muestra las partículas. Este guardián. Va a estar. Montado. Como ven acá. Es un Reading. En un Armor Stand. Con el nombre de Torre. Por eso. Ahí. El nombre de Torre. Ahí. Lo que ven es el nombre. Del Armor Stand. ¿Por qué? Porque cuando haces un mob invisible. No se muestra el nombre. Aunque esté en Custom Name. Invisible. Entonces. El Armor Stand. Si tiene ese efecto. Bien. Cuando haces un Armor Stand. Invisible. Y le pones 1. Porque no le puedes poner efectos. Básicamente. Te muestra el nombre. Porque lo único que oculta. Es el Armor Stand. No muestra. Perdón. No oculta. Lo que vendría a ser. El nombre. Bien. Después de esa explicación. Seguimos. Bien. Acá está. Torre. Custodio Invisible 1. Se ve el nombre. Invisible 1. Ahí está. 1B. Para que sea invisible. Y No Gravity 1. Bueno. Acá el No Gravity. Es para que esto no se caiga. Porque si. Se llega a romper el bloque. Lo llegan a quitar. Para desactivar la torre. O algo. Eso ya lo verán ustedes. Yo no le hice tanto el mecanismo. Como ven. Es un poco extenso. Pero no tanto. Es extenso. Porque le hice detalles. Y ahora van a ver esos detalles. Pero la verdad que es muy simple. Es muy simple. Lo van a entender muy pero muy fácil. Espero que sea así. Pero bien. Como ven acá dice. No Gravity. Entonces el armor star. No se va a caer. Entonces. Puerende. ¿Por qué necesita estar el guardián montado en un armor star? Primero. Para que se vea el nombre torre. Aunque lo pueda hacer con cualquier otro item invisible. Bien. Pero el guardián. Aunque le pongas. Velocidad 0. O aunque le pongas slow. 400.000. Se va a seguir moviendo. Porque lo que da son saltos. No se mueve como caminar. Entonces siempre se va a estar moviendo. Entonces. Para que se quede quieto. Le tenés que poner. O no hay. Que es no inteligencia artificial. O lo tenés que poner en un armor star. Pero yo no puedo dejar que ahora. Como ven ahora no está el rayo. Porque no hay mobs que matar. Ahora si yo pongo un mob. Lo seguimos probando. Ah bueno. Si lo tiro así no. Pongo un mob cualquiera. Y lo empieza a atacar. Bien. Eso es el por qué está en un armor star. Bien. Ahora seguimos. Bien. Lo segundo que se summonea. Es un squid. Como lo saben. El guardián está atacando un squid. Es la lógica que les acabo de mostrar. Por favor. Creo que lo se entendió perfecto. Bien. Hace un summon de un calamar. Un squid. A cuatro de altura. Lo hace acá. Bien. Entonces seguimos. Lo hace inmune. Le da sin inteligencia artificial. Para que no se mueva ni si caiga ni nada. Dice active efecto invisible. Tiene el efecto de invisibilidad también. Bien. Entonces inmune e invisible. Bien. Y este está montado en otro armor stand. Con. No haya. También. Y. Bueno. Su nombre es base SQ. Que es base SQ por squid. Básicamente. No gravity. Que es muy importante ese no gravity. Y es invisible. Como ven. Tiene nombre. Pero no muestra el nombre. ¿Por qué? Ahora les voy a mostrar. Cuando yo lo pongo acá. Pues. Simplemente. Lo empieza a golpear. Y no es amenaza el nombre. De. El. Del escudo. Del escudo. Esto. Pues si no se vería acá. Con el rayito. Pues lo persigue. ¿No? Si yo lo pongo acá. Bueno. Si yo lo pongo acá. También se llama amenaza. Y el rayo no lo está atacando. Ahora recién lo empieza a atacar. Así que como ven. No es el nombre de eso. Es el nombre del zombie. Que se crea. Que ahora lo van a ver como. Bien. Si listo. Se crea. Un armor stand. Con un guardián arriba. Un armor stand. Con un squid arriba. ¿Por qué es eso? Porque si yo pongo un squid. Acá simple. Vamos a poner acá. Cualquier squid. Por cierto. También les voy a mostrar este. Que es el del efecto. Momentito. Lentitud. Lentitud. ¿Dónde está lentitud? Lentitud. Lentitud. Es el loan. Es acá. Bien. Es lo unes. Dos. ¿Ves lo unes dos? ¿En serio? Bueno. Qué lástima. Yo lo pongo acá. Y empieza a mover como loco. Uy. Ataca a la bruja. Eso no lo sabía. Bien. Se sigue moviendo. Sigue saltando. Se sigue moviendo para todos lados. Y eso es molesto. No puedes hacer que se mueva todo. Pues si en un rayo estaría saltando de aquí para allá para todos lados. Segundo. Ponemos el squid. Si yo me pongo con el squid. Se mueve el squid. Si detecta una entidad del squid acá. Como lo van a ver ahora. A ver. Si lo puedo poner bien. Ahí va. Cuando aparece el zombie. Lo mueve el squid. Y no puede pasar esto. O sea. Imaginen que me ataca mi rayo. Se mueve el squid. Y si se mueve el squid. Se mueve el rayo. Y el rayo no haría daño. Y ahora van a ver. Porque el rayo no es el que hace el daño. Y ahora les voy a mostrar por qué. Bueno. Hace todo este trayecto. Y viene a este. Y en este va a decir. Entity data. Arroba. La entidad llamada laser. Como habíamos dicho. El que se llama laser. Es el guardián. Entonces. Va a hacer que el guardián. No tenga inteligencia artificial. No haya uno. Ok. Alrededor de 70 bloques. Bueno. Acá lo exagere. Pero bueno. Está bien. Porque va a estar acá. O allá. Pero básicamente. Este trayecto. Termina acá. Y ahora les muestro por qué. Siguiente comando. Dice. TP. Torre. O sea. La entidad de torre. Que ven. Es el armor. El que está debajo del guardián. Lo va a teletransportar. A estas coordenadas. O sea. Las coordenadas. Las sacas de este mismo. Perdón. Del mismo lugar. De donde está él. O sea. No son las coordenadas. De este bloque. Sino que. El armor de distancia. Se genera acá. Y de ahí tienes que sacar las coordenadas. Ya puedes poner las coordenadas precisas. Pero la verdad. No sé. Yo lo hago así. Prefiero poner estas coordenadas así. Porque si muevo el mapa o algo. Ya sé que. Aunque lo haga a esta distancia. Se va a volver a generar ahí. Porque va a ser la torre. Y todo en el mismo lugar. En cambio. Si yo pongo las coordenadas. Y voy a otro mundo. Van a haber otras coordenadas. Bien. Seguimos. Hace un TP de la torre. A estas coordenadas. Entonces la torre. Se teletransporta a estas coordenadas. Y se teletransporta solamente. Si. El mob que tiene. En reading. O sea. El mob que lo está montando. Está en no AI. Si el mob está en AI. Perdón. Si el mob está en. Con inteligencia artificial. O sea. Que se puede mover. Puede hacer. Atacar y lo que sea. Pues. No va a funcionar. No se va a mover la torre. No se va a hacer TPA. Bueno. Al menos a mí no me funcionó. Entonces lo tuve que poner con no AI. Además que el no AI. También es para otra cosa. Bueno. Siguiente comando es. SetBlockRestone. SetBlockRestone. Block. Y. GameRule. Block. O sea. Que básicamente desaparezcan los comandos. Si no estarían viendo todo el tiempo esto. Ahora se los voy a mostrar. GameRule. Y ponemos. Ahí está en false. Ahora lo ponemos en true. Y como ven. Se vería eso eternamente. Y está como que horrible ver eso. Entonces. Lo desactivamos. Y listo. Un momentito. Ahí. Listo. Entonces ya se deja de mover. Como lo ven. Ahí está. Perfecto. Bien. Y estos SetBlocks son acá. Ahora se los voy a mostrar. Uno. Es acá. Es en este. Que es para que funcione este reloj. Básicamente. Que ahora les voy a mostrar que hace. Y el otro. Es para que se genere. Acá. Pero básicamente. Este es un fail. Porque este está testeando siempre. A este. Entonces este siempre queda activado. Ahora si hacen un reloj. Aparte para esto. Que yo no tuve ganas de hacerlo. Pues este lo pueden dejar activado. Y entonces. Este va a tener otro reloj. Entonces. Este si serviría. Porque este test. Tiene que estar separado de esto. Bien. Porque si no. En cualquier momento. Tienes que hacer un cambio o algo. Y pues. Está estorbando uno del otro. Así que. Yo diría que. Si van a hacer esto. Pues directamente. Pongan el reloj. Si quien tiene todo el día. La torre activada. Pues la hacen. Y que no detecte esto. Bien. También podrían hacer que cuando no esté el bloque. O sea. Cuando esto está apagado. Con una antorcha. Contrarresta en el circuito. Y bla 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 bla. Pues que muera esto. Básicamente. O sea que. Básicamente. Se activen estos comandos. Que yo tengo acá. Que son para matar. Al squid. Que son para matar. O sea. Al calamar. Para matar a base squid. Que es la base del calamar. Para matar. Al láser. Y para matar. A la torre. O sea. El láser y la torre son el guardián. El squid y la base del squid. Pues ya se sabe que es. Bien. Podrían hacer eso. Si quieren. Y cuando lo vuelvan a poner. Pues se vuelve a activar esto. Y listo. Bien. Siguiente. ¿Cómo hace esto para detectar esto? Primero vamos a hacer algo. Vamos a venir acá. Que esto es algo importante. Perdón. Primero vamos a hacer esto. Que es esto que está acá. Básicamente. Vamos a poner así. Así. Y así. Bien. Todos estos comandos. Yo los tenía ocultos acá. Porque básicamente. Esto es un fill. Como lo ven. Es un fill. Esto hace un fill. Acá. De acá. Hasta allá. La esquina. Abajo de la casa. Creo que llega. Bien. Y esto básicamente. Lo que hace es. Execute. Arroba. Entity. Name. Help. Que como saben. El aldeano. Es el que se llama. Help. Ya se lo mostré antes. Así que. Se lo mostré igual. De nuevo por las dudas. Lo que va a hacer. Es un execute. Va a hacer. A todas las entidades. Cerca de él. De tipo zombie. En un radio. De 15. Les va a cambiar. El atributo. Va a cambiar. El atributo. Va a poner. Follow range. Base 50. Para que todos los. Zombies. Alrededor de él. En un rango de. 15. O sea. De alrededor. Del aldeano de 15. Tengan un follow range. De 50. Básicamente. El de zombies. De 40. Yo lo había puesto acá. De 100. Pero ya me parecía. Muy exagerado. Pero bien. El tema es por qué. Porque si se generan. Muchos zombies. Alrededor de ahí. Pues puede que alguno. Se vaya por ahí. De vueltas. Por ahí. Y te estorbe. O te mate a los bichos. A tu granja. O te pisa la granja. O haga. Lo que se le dé la gana. Entonces. Le pongo un follow range. Mayor al que tiene. Para que vuelva. Por si se quiere ir. Y ataque al aldeano. Si de casualidad. Se va. O sea. Básicamente tendría que estar por ahí. Para perderle el rango. Bien. Le da un rango. Y le da un custom name. Que se llama amenaza. Y lo mismo con todos los mobs. Amenaza. 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 Todo lo mismo. Pero lo que cambia es que. Son diferentes mobs. Este por ejemplo. Es un esqueletón. Como lo ven ahí. Este es un. Spider. Este es un. A ver. Este es un creeper. Este es un. Esto es una bruja. Bueno. Es un slime. Y este creo que es un enderman. No. Es un pig zombie. Ok. Y el enderman. Yo creo que estaba el enderman también. Ah. Pues bueno. Pues no está. A ver. Vamos a probarlo. A ver si está el enderman. Creo que estoy fallando acá. Pero creo que estaba el enderman. Así. Sí. Está el enderman. No sé dónde está. Pero me lo salteé. Pero. Bueno. No importa. La cosa es que está el enderman. Bien. La cosa es que funciona. Entonces. Todas estas entidades. Hay que hacerlo. Una por una. ¿Por qué? Porque le tiene que cambiar el nombre. Mob por mob. ¿Por qué? Porque si no. Al aldeano. Se le va a cambiar el nombre. A amenaza. Entonces la torre va a atacar al aldeano. Y va a ser inútil. El aldeano es invulnerable. Y vas a perder el tiempo. Entonces la torre va a hacer focus al aldeano en algún momento. Y eso va a quedar. La torre completamente úseles. Además que. Esto lo que tiene es un squid. Montando acá. Cuando viene acá. Se hace TP. El squid. Al enderman. Entonces. Si pasa eso alrededor del enderman. Va a cambiar el nombre de la torre. Va a cambiar a amenaza. Va a cambiar el nombre del guardián. Va a cambiar el nombre. Entonces tienes que hacer uno por uno. Y no puedes poner. Type negue. Estando lo que vendría a ser. Así. Por ejemplo. Eso es para que detecte a todo. Menos al player. Pero eso no se puede hacer. Porque si no. Va a afectar eso. Entonces tienes que hacerlo. Uno por uno. Que tampoco está complicado. Haces un fill. Y empiezas a poner esto. Haces tú. Lo copias. Perdón. 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 Haces así. Lo copias. Lo pegas. Y le cambias la entidad nada más. Y ya está. Y el comando queda completamente igualito. Bien. Siguiente. Vamos acá abajo. Que acá es donde empieza la magia. Bien. Uy. Estoy un poco mal de la garganta. Bien. Como lo saben acá. Esto ya es un redstone block. Y un air block. Entonces esto. Arredo. Perfecto. El circuito sigue por acá. Por acá. Por acá. Y va a este comando. Este comando. Básicamente lo que hace es un. TP. Arroba. Entidad. Base. Squid. Que la base squid. Se lo vuelvo a repetir. Es el armor stand. Que sostiene al squid. O sea. Al calamar. Bien. Le hace un TP. A la entidad. Amenaza. En un radio de 11. Porque esto era un radio de 10. Pero tuve que bajar el bloque. Así que le puse un radio de 11. Para que llegue más lejos. ¿No? Un radio de 11. Y le pongo. Count. Que es el C. Igual. Menos 1. ¿Por qué pongo el count? El count es muy importante. Y ahora se los voy a mostrar por qué. Vamos a quitar el count un momento. Y vamos a ver qué pasa. Si yo pongo muchos mobs. Bien. Para que vean. Que cada cosa es importante acá. Bien. Como ven. No ataca. La torre no ataca. Y no es porque haya apoyado la torre. Y ahora lo van a ver. Porque básicamente la torre está intentando contar a todos. Pero lo máximo que puede hacer la torre es contar a dos. Entonces pongo uno. Dos. Creo que hay uno más dando vuelta por acá. Hmm. Fade. Bien. Matamos a uno. Entonces la torre puede detectar a uno. Y hasta casi dos. Lo pongo ahí. Ven. Y ya falla. ¿Por qué pasa esto? O sea. Si yo mato a uno después de que pasa esto. Ven. Pongo uno. Este le hace daño. Pongo otro. Se hace TP ahí. Bien. Acá ya me falló el lásercito. ¿Por qué? Porque maté al squid sin querer. Bien. Así que vamos a volver a reiniciar esto un momentito. Bien. Los matamos. Lo hacemos. Y ya que está. Aprovechamos para el circuito. Se generan acá. Empieza a hacer el rayo. Le pone el no haya. Y acá está el squid. Acá. Que le está focuseando el. El bicho este. Como ven. Acá aparece un zombie. Y pues lo agarro de las patas. Básicamente. El no haya es muy importante. ¿Por qué? Porque si no le ponemos el no haya. Se lo voy a dejar activado. Ahora van a ver. Vamos a matar a todos. Y ahora van a ver. Bien. Se genera. ¿Qué pasa? Le está haciendo focus. Pero el rayo se pierde. Y a esa distancia. El rayo. Pues. Desaparece. Básicamente. Entonces. Por eso es muy importante el no haya. Para que no desaparezca el rayo. Ahora. Los volvemos a matar. Vamos a ver que. Funciona otra vez. Si le ponemos el rayo. Esto está calculado así. Para que cuando aparezca el rayo. Perdón. Esto fue un fail. Ahí estamos. Ahí. Ahora debería aparecer el squid acá. Aparece el rayo. Le pone el no haya. Y entonces el rayo queda para siempre. Si es un fail esto. Pueden hacer TP al squid acá. Arriba el aldeano. Básicamente. Y no pasa nada. Y ya está. Y después ponen un zombie. Y básicamente se pone el rayo ahí. Y después se afecta solo. Y desaparece solito. Ahora. ¿Por qué desaparece? Desaparece básicamente por un bug. Esto está funcionando. Actualmente. Como lo ven ahí. No es que desaparezca el rayo. Sino que se buguea. Esto. ¿Por qué no funca ahora? Ah. Ya sé. Porque hay dos monstruos de estos. ¿Ven? Ahí vuelve a aparecer el rayo. Pues es muy importante. El count-1. Que sí que va a detectar a la entidad. Ya me había ido del tema. Va a detectar a la entidad. Va. Perdón. Va a targetear a la última entidad detectada. Básicamente. O la más cerca. Puede ir variando. A veces va a cambiar entre un mob y el otro. Depende de cómo se mueva. Pero eso es lo de menos. O sea. Básicamente. Lo que buscamos es que no se buguee el circuito. Entonces. Si le pongo al menos este. Yo puedo poner acá 40.000 mobs. Como lo ven ahí. Y no va a fallar el rayo. Va. Elimina uno. Como ven ahí cambio el target. Ahí a veces se tambalea. ¿Ven? Como hace. Bien. Ahí está matando a este. Un poco a estos dos. Ahí estamos. Ahí mata a este. Y ahora va a matar a ese. Perfecto. Entonces funciona. Es muy importante ese. Count. Menos uno. Para que detecte solamente a uno. O sea. Que focus sea solo uno. Bueno. Y cuando se acaba el rayo. O sea. Cuando no detecta a nadie. O sea. Que esto no hace TP. Porque no hay mobs. Básicamente. Si pongo el mob acá. Ven. El rayo no se va a ver acá. A ver un momentito. Vamos a ponerlo acá. Creo que se va a ver ahí. Uy. Rayos. Nunca mejor dicho. Ahí está el rayo. Ven. Se detecta. Ahí lo detecta. Y si no hay mobs. Pues no lo detecta. Entonces. Cuando esto hace. Es lo que le dije que hagan allá. Ven. Ahí detecta un mob. Funciona. Y esta luz se enciende. O sea. Porque esto. Lo que hace es apagarla. Y cuando no hay corriente. Se enciende. Y lo que pasa es. Que ejecuta el comando este. Hace un TP. De la base Squid. O sea. De lo que estamos haciendo. Tp a los mobs. Dice. Arroba de name help. O sea que. Perdón. Tp. O sea. Luego se tp al mismo aldeano. O sea que esto estaría básicamente acá. Le hace un tp al aldeano. Entonces. Pues. Se queda acá. Si no está en uso. O sea. Como ven ahí. Uy. Apreció este de la nave. Bien. Ahora cuando no está en uso. Se centra. Y se queda acá. Es un poco bug. Porque justamente. Se direcciona justo abajo. Y pues. No se ve el rayo. Pero. Pues quedó perfecto. Depende como haga usted la torre. Se va a ver o no. Bueno. Eso es básicamente todo el funcionamiento. Ahora. Como se hacen daño. Si el mob este. No le hace daño. Pues. Básicamente. O sea. Como no mata al Squid. El Squid primero que es inmulnerable. Segundo. Básicamente. Un Squid no hace daño. Y el Armored Stand no hace daño. Ahora. El rayo no es el que hace daño. Obviamente. Porque está targeteando al Squid. Solamente puede targetear a uno a la vez. Si no saldrían 40.000 rayos. Y targetaría a todos. Y pues. Fin de la historia. Pero eso no es lo interesante. Y ahí es cuando. Esta parte entra en acción. Pues básicamente. Es esto. Es un. Execute. Arroba. Base. Squid. O sea. El Armored Stand va a ejecutar este comando. Porque es una entidad también. Va a ejecutar el comando. Effect. Arroba. Entity. Type. Zombie. O sea. Solamente los zombies en un radio de uno. O sea. Va a estar acá. El Armored Stand. Y alrededor de él. Pues uno. O sea. Va a ser acá. 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 Y acá. Y acá. Entonces. En su mismo lugar. Básicamente. Porque el Squid se TPa al mismo lugar que el zombie. Pues básicamente. Va a hacer el efecto. A la entidad. Como lo ven acá. Va a hacer efecto. A la entidad. Zombie. En un radio de uno. Instant. Heal. Uno. ¿Por qué Instant Heal? Pues. Probe con veneno. Probe con Wither. Probe otras cosas. Y nada. Me funcionaba bien. Entonces. Tuve que hacerlo. Así a lo largo. Que tampoco es tan complicado. Simplemente. Agarras el comando. Pum. Y le pones. Es el Heal. Instant Heal. Para los no muertos. Porque primero lo había hecho así. Con este que está acá. Uy. ¿Qué hice? Acá. Básicamente es esto. Que es lo mismo. Pero es a un Creeper. Es exactamente lo mismo. Y le da Instant Damage. Pues. Si le pones Damage. A un Zombie. A un. Mejor dicho. A un Mob. No muerto. Que son los Esqueletos. Los Zombie. Y los Zombies. Pues básicamente. Los curas. Entonces. No le estarías haciendo daño. Lo estarías curando. Así que sería algo malo. Entonces. ¿Qué pasa? Si detecta a estas entidades. Que son. Un Esqueleto. Un Zombie. O este. Pues le va a dar. El efecto de Instant Heal. Durante un segundo. Con Amplificador 0. Esto. El Amplificador. Que es el 0 este. Perdón. A ver. Permiso. Este 0. Usted lo puede sumar. Entonces. Si yo acá le pongo. 5 por ejemplo. Básicamente lo mata a un Hit. A ver. Ahí está. 1. 2. 3. ¿Y antes cuánto tardaba? A ver. Este es el Zombie. ¿No? Ah no. No se cambió. Ok. A ver. Ponemos ahí. Y le ponemos Done. Ahora sí. A ver. ¿Cuánto dura? Un Hit. Pues lo mata a un Hit básicamente. Así que eso lo pueden manejar ustedes como quieran. Por ejemplo. Acá con la bruja. Vimos que no la mataba. Vamos a agarrar un huevito de bruja para mostrárselo. Sé que me va a quedar medio largo este video. Pero quiero explicarles todo. Para que lo entiendan perfecto. ¿Cómo lo ven? Le hace daño a la bruja. Se nota porque le está haciendo daño. Pero la bruja se la pasa tomando pociones de. Bien instantánea. Entonces. ¿Por qué? Porque la bruja se cura mucho y tiene 40 de vida. Básicamente no alcanza a matarle. Entonces. Vamos a agarrar a la Witch. Le vamos a poner. En vez de 0. Vamos a ponerle 2. Que le haga el triple daño que le está haciendo ahora. A ver si ahora logra matar a la bruja. Vamos a ponerlo acá para que se vea el rayito. Se ha tomado pociones. Y la logra matar. Perfecto. A la misma velocidad que a los zombies. O que a los esqueletos. O los demás mobs. Bien. Entonces. A la bruja hay que ponerle un poco más de daño. Si queremos que le mate. Si no. Puedes ponerla que le haga daño. O sea. Que te ayude la torre a matarlo. Y no lo mate solo la torre. Bien. Acá. Bueno. A un slime. Que él. De hecho el slime no lo puse ahí creo. A ver. Vamos a poner un slime. A ver si funciona esto. Ah si. Pues si funciona. Ahí está. El slime lo agarra. Uy. O se escapó. Está un poco daño. Le hace el slime. Ahí estamos. Ahí está. Los agarra a los chiquititos. Los parte de una. Bien. Si funciona. Bien. Parece que no me olvide tanto. Bien. Y esto es más de lo mismo. Como. Execute. Arroba. La entidad del. Base. Que es el armor stand. Effect. Enderman. En un radio de 1. Instant. Damage. 1. Bien. Instant. Damage. 0. O sea. Pero de 0 es igual a 1. Bien. Bien. Y esto es lo mismo. El creeper. Y esto creo que es la araña. A ver. Si. Es la spy. Y bueno. Eso es todo. Espero que se haya entendido chicos. Si no es así. Si no se entendió. Consulten. No se pongan a molestos. O a insultar. Porque yo creo que la verdad. Que este video. Le va a servir mucho. A mucha gente. Lo pueden usar para. Survival. Lo pueden usar para. Sus servers. Lo pueden usar para un mapa de aventura. Lo pueden usar para lo que se les dé la gana. Pueden hacerse un minimapa. Basado en la misma torre en si. Así que pueden hacer. Muchas cosas con esta idea. Pueden. No hacer una torre. Y pueden hacer otro tipo de cosas. Bueno. Siguiendo este concepto. Y siguiendo estas reglas. Que yo les dejé. Que hacerlo. Mob. Por mob. Que también se hace un poco largo. Pero como ven. No hay tanta cosa. Son un par de comandos. Que son todos iguales. Estos son todos iguales. Lo único que cambia es. Esto que son. Uno. Dos. Tres. Cuatro comandos importantes. Que son estos. Que es. El summon. Summon. El no haya. O sea. No inteligencia artificial. Y el TP. Si lo quieren. Y todo el otro. Lo pueden hacer como quieran. O sea. Yo lo hice así. Porque lo hice más exquisito. Por ejemplo. Vamos a hacer un cambio acá. Si yo no lo hago acá. Y se llama amenaza. Puedes. Simplemente. Pueden hacer esto. Pueden poner. Bueno. Que voy a copiar este comando. Para no arruinarlo después. Vamos a agarrar acá. Vamos a poner. Type. Igual. Zombie. Entonces. Ahora. ¿Qué pasa? Por eso le puse el nombre. Vamos a poner slime acá. Y ya no los ataca. Una bruja no lo ataca. Ahora. Ponemos un zombie. Y si lo ataca. ¿Por qué? Porque le pusimos que solamente sea el type zombie. Pero para que ataque todos los mods. Pues. Hice este pequeño tuque. Ahora. ¿Cuál era de estos dos? Pues no me acuerdo. Este no era. Ok. Entonces era. Este. Espera. Un momentito. ¿Por qué estoy seguro? Sí. Perfecto. Era este. Entonces yo. Ahora. Pongo esto acá. O lo voy a poner esto. Esto. Ah. Bueno. Está atacando a la bruja. Bien. Ahí mató el slime. Y bueno chicos. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y les sirva para su cosita. Yo creo que les va a servir de mucho. Ya que vi muchos videos. Pero nadie que explique este tipo de concepto. Con todos los mods que puedan agregar. Puedes agregar ciertos mods. Puedes agregar las vacas. Puedes agregar todos los mods que quieras. Siempre siguiendo el concepto de los muertos y los no muertos. Bueno. Sin más chicos. Espero que sea común. Me gusta mi nueva skin de ingeniero. Wow. Bueno chicos. Sin más. Espero que les haya gustado. Si es así. Les agradecería enormemente. Que me dejaran un like. Porque esto fue un gran esfuerzo. La verdad. Y bueno. Suscríbanse para más Minecraft curiosidades y utilidades. Y hasta la otra. Adiós. Uy. 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 Y por qué vamos a eliminar a todos acá. A ver cómo muere la torre. Va. Muere la torre. Y desaparece. Wow. No. No. No.